Música Hola que tal amigos como están Hoy estamos en un nuevo video para el canal Yo me encuentro demasiado bien La verdad es que es muy temprano Para estar grabando Diría que algo así de las 7 o 8 de la mañana Hoy vamos a estar Haciendo un nuevo video para El auto que es el Gol Esta vez no vamos a estar Haciendo algunas modificaciones Si no vamos a estar haciendo Pues algunas cosas para la estética Del auto porque los faros Ya están en muy mal estado Ya están muy opacos, ya es cuando se empiezan a apreciar Un poco más amarillos En vez de opacos Entonces eso quiere decir que ya están en muy mal estado Y necesitamos pulir y sacar El plástico que ya está muy quemado Y también voy a estar grabando Todo lo que voy a estar haciendo Y poniendo el material que voy a estar ocupando Para que a ustedes también les pueda servir No nada más a mi Y pues nada Vamos allá y les voy a enseñar El estado como estaban antes Y como van a estar después Y acompañan Mamá Mamá ¡Suscríbete! 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 Bueno y para grabar este video me viene una parte más oscura Para que vean cómo se ve cuando Prendan las luces Primero voy a prender las bajas Y pues la verdad es que se alumbra bastante bien Bueno yo digo que si da bastante campo Y con las altas se ve así Tarda un poquito porque son de cenón Entonces como que cargan un poco así Para prender Pero pues Se alumbra bastante Las voy a apagar las altas O sea para mi se ve bastante bien Se ilumina A los lados Esas son las bajas Para que vean Cómo se ve un poco de la calle Y pues más Y prendo las altas Pero si alumbra muy bien la verdad Se lo recomiendo Es muy barato Y muy fácil El resultado es muy bueno Voy a grabar un poquito Para que puedan Darse un taco De un poco a la luz Vamos luego Bueno otra calle Aquí ya voy grabando Estas son las altas Y estas son las bajas Yo siento que si se ve muy bien A como se veía antes La verdad Y después les voy a estar hablando De que tipos de focos lleva Y sus especificaciones Sus costos Porque pues la verdad Si son algo caros Pero duran bastante bien Y son muy fáciles De adaptar a estos carros A mi me gusta mucho Cómo se ve esta luz Porque es muy funcional Pueden ver los anuncios De lejos No sé si te dan cuenta Que ya cuando voy Entonces pues si Te ve muy bien Está muy Muy bonito Pueden ver los anuncios ¿Quién es el coaso? Bueno, para